La energía del viento es uno de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano y es, a día de hoy, la energía más madura y eficiente de todas las energías renovables. Aprovechan los barcos de velas para navegar, los antiguos molinos para morir el trigo, los modernos aerogeneradores estuvieron disponibles a nivel comercial en 1980 y actualmente existen una gran variedad de modelos, que se diferencian entre ellos por su potencia, por el número de palas o incluso por la manera de producción de energía eléctrica. En los aerogeneradores de eje vertical, el eje de rotación se encuentra en posición perpendicular al suelo, distinguiéndose los siguientes modelos básicos. Darrieus, consistentes en dos o tres arcos que giran alrededor del eje, Anemonas, con cuatro o más semicírculos unidos al eje central, Giromil, conjunto de palas verticales unidas con dos barras en el eje vertical y Sabonius, dos o más filas de semicirindros colocados de forma apuesta. Los aerogeneradores de eje horizontal, con eje de rotación paralelo al suelo, son los más habituales y los que se han vertido en mayor esfuerzo para su mejora en los últimos años, aunque admiten modificaciones como el número de palas, de uno a tres. Un generador eólico o aerogenerador es básicamente un gigantesco molino de viento conectado a un generador eléctrico que aprovecha la fuerza del viento para mover las aspas del molino y producir energía. A mayor caudal de viento, mayor cantidad de giros hará la hélice del aerogenerador, produciendo más energía. La energía eólica suministra actualmente más del 3% del consumo mundial de electricidad y se espera que para 2020 se supere el 5%. A más largo plazo, 2040, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la energía del viento pueda cubrir el 9% de la demanda eléctrica mundial y más del 20% en Europa. Aunque la implantación eólica se ha ralentizado en los últimos años, España sigue siendo, con unos 23.000 MW instalados al cierre de 2015, el segundo país europeo por potencia eólica operativa, después de Alemania, que cuenta con 43.723 MW. Y es el quinto del mundo, tras China, que tiene 138.060 MW, Estados Unidos con 71.000 MW e India con 25.219 MW. En la actualidad, nuestro país es el segundo del mundo en cuanto a la potencia eólica instalada, solamente por detrás de Alemania, y continúa creciendo. En cuanto a generación eléctrica, contribuyendo en 2015 con un 19%, muy cercano al nuclear, con 21%, y al carbón, con 20,3%. Los principales inconvenientes asociados a la energía eólica son el impacto visual de los parques eólicos, el potencial impacto sobre las aves, los efectos directos sobre la flora y la fauna por modificación del hábitat existente en la zona, el efecto sonoro, el impacto por erosión, principalmente por el movimiento de tierras durante la preparación de los accesos al parque eólico, y las interferencias electromagnéticas, debido al movimiento de las aspas y el gran tamaño de los aerogeneradores. Otra alternativa tecnológica son los parques eólicos situados en el mar, conocidos internacionalmente como offshore, que son una forma cada vez más utilizadas de aprovechar la energía renovable del viento. Estos aerogeneradores pueden estar cimentados en el fondo marino o ser flotantes, anclándose con tensores en el fondo. Están preparados para superar la fuerza de olas de hasta 30 metros, y son muy eficientes, ya que aprovechan los vientos marinos, generalmente más fuertes y estables que los de la Tierra.